Abusos sexuales continuados a sus dos hijas y más tarde a sus tres nietos menores desde septiembre y cada vez que el abuelo se hacía cargo de ellos al salir del colegio cometía presuntamente esos abusos. El abuelo con diversas excusas se los llevaba a otro sitio, los llevaba a la casa del abuelo y allí con la excusa de ver una herida que tenían o de ver si estaban las bragas limpias, en fin, diversas excusas, cometía esos actos. El terror y la autoridad infundidos sobre sus hijas justificarían, según un experto, el hecho de que ellas no hubieran denunciado antes los abusos. También que dejaran a sus hijos a cargo de su padre, que ella ha ingresado en un centro penitenciario. El que ellas no hayan denunciado, el que ellas hayan permitido que este individuo cuidase de sus propios nietos, ya es una secuela de ese maltrato que ellas han recibido. Las secuelas van desde un cuadro de estrés postraumático y de no aceptación de su sexualidad a traumas solo superables con ayuda de un profesional.